Sección 1, parte B. Selección 2. Abuela, ¿podrías ayudarme a preparar un trabajo sobre la historia de nuestra familia? Es para una presentación que tengo que hacer en la universidad. Claro, Camila. Te ayudo con mucho gusto. ¿No te imaginas cuánto me gusta hablar de ese tema? No sé por qué, pero me imaginaba que me ibas a decir eso. ¿Por dónde quieres que empiece? Nunca he podido saber cuántos hijos son ustedes. Somos ocho hijos, cinco mujeres y tres hombres. ¡Oh, son muchos hijos! Y en la casa de mi madre, tu bisabuela, eran doce hermanos. ¿Cuántos? ¿Doce? El tatarabuelo y su familia debieron de haber sido muy ricos para poder sostener una familia tan grande. No estoy segura, pero creo que no eran ricos. De todos modos, eran otros tiempos. Los hombres ayudaban en las labores del campo y las mujeres compartían las obligaciones de la casa, aunque tuvieran empleados que les ayudaran. Sigamos hablando más bien de tu propia historia. ¿Cómo fue tu infancia? Cuando yo era niña, vivíamos en una enorme casa de campo. Tengo recuerdos lejanos sobre cómo era nuestra vida. Recuerdo que teníamos vacas, gallinas y cerdos, y una gran huerta. También teníamos árboles frutales. Mi padre era caficultor, entonces todo giraba en torno a las cosechas. ¿Y para dónde se mudaron después? Cuando yo tenía ocho años, mi padre vendió la casa de campo y nos mudamos para Bogotá. Aquí crecimos y aquí conocí a Alfonso, tu abuelo. Es increíble lo que me cuentas del tamaño de la familia de nuestros ancestros, porque el abuelo Alfonso y tú fueron más prudentes y tuvieron cinco hijos. Bueno, y mis papás solo nos tuvieron a Felipe y a mí. ¡Qué interesante! ¿Entendiste la historia? Vamos a ver. Mi tatarabuela tuvo doce hijos. Mi bisabuela tuvo ocho. Mi abuela, es decir, tú, tuviste cinco hijos. Y mis padres nos tuvieron a Felipe y a mí. ¿Y tú? ¿Cuántos hijos piensas tener? ¡Ay, abuela! ¡Qué pregunta! Tengo muchas cosas por hacer antes de pensar en tener hijos. Sin embargo, creo que dos estaría bien.